Música Donde el ChacIP La, ¿crees acción? ¿Va? ¿cuando? Hola, la vida Lo que ya vamos a ver la verdad ahora te voy a ver bien ahora te voy a ver esto te voy a ver como viene vamos a poner si, no, no, no si, no, no si, no, no si, no si, no si, no si, no ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿A mí me has puso?